Bienvenidos de nuevo a todos a nuestra sesión final esta tarde. El Pastor Dennis Prive está de nuevo con nosotros. Él completará esta tarde. Si no me equivoco, su tema es la perfección. Ese es un asunto interesante que vamos a considerar esta tarde. De modo que, Pastor Prive, una vez más, el púlpito es suyo. Muchas gracias. ¿Quién se siente perfecto hoy? Ese es un asunto del que no hablamos mucho, porque nadie se siente especialmente perfecto. De modo que es una palabra que da miedo. ¿Sabéis qué descubrí sobre palabras que dan miedo? Necesitamos mirarlas fijamente a los ojos y comprobar si realmente albergan todo el pánico que pensamos. Así que vamos a mirar de frente a esta palabra. Hoy no vamos a esquivarla. Vamos a ver qué podemos descubrir tras la palabra perfección. Y sabéis que una muy importante clave, para estar seguros de que lo tenemos claro, es definir términos correctamente. Definir qué queremos decir con las palabras que usamos. Por ejemplo, pecado. Como comentamos en anteriores presentaciones, pecado es o bien la naturaleza que heredamos, el equipamiento con que nacemos, o bien el carácter que desarrollamos. Esas son vuestras opciones. Pecado, el pecado del que eres culpable, es o bien tu naturaleza o bien tu carácter. Ahora, una vez que habéis decidido eso, habéis decidido automáticamente qué significa no pecar. Si creéis que pecado es la naturaleza que heredas, entonces estaréis pecando por naturaleza hasta que Cristo venga. Y no pecar será la naturaleza no pecaminosa que recibirás cuando Cristo venga. En ese caso, seremos sin pecado entonces, cuando Cristo venga. Si es que creéis que el pecado es por naturaleza. En cambio, si creéis que pecado es el carácter, las decisiones que tomamos, entonces no pecar significa un carácter sin pecado, como el que tuvo Jesús. Y quizá, tan solo quizá, es posible tener esa experiencia antes de que Cristo venga. De modo que veis que, simplemente definiendo una palabra, pecado, habéis decidido cuándo y cómo no pecar será una realidad para los seres humanos. Veamos ahora con la palabra perfección. Tiene cuatro significados diferentes. Adivino por qué hay confusión. No son dos, sino cuatro significados diferentes para una palabra. Vayamos, por tanto, con esos significados. Perfección absoluta. Y me refiero a ser absolutamente perfecto. No me refiero a perfecto en cierto modo. Me refiero a siempre. Nunca eliges el camino equivocado en la autopista. Nunca tomas la salida equivocada. Nunca golpeas en el pulgar en vez de en el clavo. Perfección absoluta. ¿Quién es absolutamente perfecto? Siguiente diapositiva. Existe un solo ser en este universo. Son tres, por supuesto. Que es absolutamente perfecto. Dios. Incluso los ángeles son absolutamente perfectos. Los ángeles que permanecieron en el cielo durante cuatro mil años, que no dejaron el cielo, que fueron leales al Padre, ¿cuándo perdieron su último vínculo de simpatía con Satanás? En la cruz. Ellos no entendieron todo. Ellos se preguntaban si Dios estaba en lo cierto. Tenéis que ser pacientes. Perseverad junto a mí. Yo os lo aclararé. Incluso los ángeles tuvieron que reajustar su pensamiento. No es pecado el reajustar tu pensamiento cuando llega nueva información. Los ángeles nunca pecaron, pero no eran absolutamente perfectos. Ok, esa es la definición uno. La definición dos es la de perfección de naturaleza. Eso es lo mismo que naturaleza no pecaminosa, que vimos en la definición de pecado. Naturaleza no pecaminosa. Siguiente diapositiva. En el nacimiento recibimos una naturaleza pecaminosa. No hay posible elección. En la segunda venida, ni un segundo antes, recibiremos una naturaleza no pecaminosa, que es lo mismo que perfección de naturaleza. Ved que no hay decisión humana en nada de esto. No influyes en nada de ello. ¿Cómo naces? ¿Qué tipo de naturaleza recibirás en la segunda venida? Dios se ocupa de ello. Yo lo dejo en sus manos. De modo que perfección de naturaleza no es nuestro foco ahora. No va a suceder ahora. Dios dice, no te preocupes, yo me ocuparé de eso. Así que no ha de preocuparnos ahora la perfección de naturaleza. Definición tres, sometimiento del carácter. Cuando vienes a Jesús, ¿cuánto de tu vida sometes a Él? Todo. Ahora, hay un matiz a ello. Se trata de todo lo que en ese punto de tu vida conoces sobre ti y Dios. ¿Hay gente que no sabe mucho sobre ellos mismos y sobre Dios? ¿Conocía al ladrón en la cruz mucho sobre el plan de Dios? Pero él sabía que era un gran pecador y que había un salvador al lado suyo. ¿Creéis que eso requirió fe? El que podía salvarlo estaba siendo crucificado también. Y el ladrón en la cruz tuvo esa fe. Así que, todo lo que conocéis ha de estar en sus manos. No debemos ocultar nada. No debemos reservarnos nada para nosotros mismos. Todo se lo entregas a Él. Eso es sometimiento del carácter. Ahora, si esto funciona correctamente, será un proceso de crecimiento en el que vas aprendiendo más. ¿Acerca de Dios y de ti mismo, cada día de tu vida, ¿verdad? ¿Vais a crecer todos los días? Nunca vais a estar estáticos. Nueva información, nueva comprensión. Ese es el modo de Dios de tratar las cosas. Vais a ir avanzando y este círculo de sometimiento se va a expandir. Será el mismo círculo, pero se irá expandiendo y cubrirá más territorio, más información conocida. Y este círculo se ensanchará mientras continúes creciendo en este sometimiento de carácter, cada día de tu vida. Siguiente diapositiva. Somos culpables debido a nuestras elecciones de pecado. Perfección. El significado bíblico de perfección es una sucesión de elecciones de no pecar. Que no se asuste la expresión no pecar. Aceptar a Jesús como tu Salvador es una elección de no pecar. Devolver a Dios un poquito de lo que Él te ha dado a ti es una elección de no pecar. Adorar a Dios en el sábado es una elección de no pecar. Tomáis muchísimas elecciones de no pecar. Esos sometimiento del carácter, que lleva a madurez del carácter. Definición 4. Y la decisión humana está involucrada en todos los pasos de ese proceso. Así que los dos únicos significados de perfección que nos afectan hoy son las definiciones 3 y 4. No las 1 y 2, absoluta y naturaleza, sino el sometimiento de carácter que lleva a madurez de carácter. Ahora bien, quiero aclarar este punto tanto como pueda. La definición 3, sometimiento de carácter, es el único requisito para la salvación. Ahora y siempre, y hablo en serio. Dios nunca preguntará, ¿por cuánto tiempo eres cristiano? ¿Cuánto has madurado? ¿Cuántos grados tienes en justicia por la fe? No son esas las preguntas. La única pregunta que hará Dios, lo único que Él quiere saber es, ¿me amas con todo tu corazón? Eso es todo. El terreno de juego es plano. Puedes amar a Dios con todo tu corazón sabiendo muy poquito o muchísimo sobre Dios. Y fijaos en lo que voy a deciros. Si tu respuesta hoy es, no sé de nada que esté reteniendo a Dios. Hasta donde sé, mi vida entera está en sus manos. Le permitiré dirigirme el 100% del tiempo. Esa es mi elección. Si puedes decir eso honestamente, tienes la seguridad de la salvación hoy. Incluso a sabiendas de que tienes aspectos que madurar. Si puedes someter tu vida a Dios hoy, tú tienes vida eterna ahora. La definición 3 es el único requisito para el cielo. La definición 4 es prepararnos en nuestro estilo de vida y en nuestras actitudes para ser felices en la presencia de Jesús, de los ángeles y del Padre Celestial. De modo que es la definición 3 el factor determinante para la salvación. Veremos para qué es la definición 4 según continuemos con nuestro estudio. Así que nos encontramos con la perfección de carácter. En eso me enfocaré esta tarde y voy a repasar algunos textos bíblicos con vosotros. Y quiero formularos la siguiente pregunta según vayamos avanzando. Según vosotros, ¿enseña la Biblia la realidad de la perfección de carácter? Yo la llamaré madurez de carácter. Vosotros podéis llamarla como queráis. ¿Enseña la Biblia que podemos ser perfectos de carácter en esta vida? Vosotros decidís según vayamos viendo estos textos. Comencemos con Judas 24. Ahora, una cosa más a puntualizar sobre los textos que vamos a leer. Cada uno de los textos que voy a leer esta tarde es una promesa. Hay muchos mandatos en la Biblia, pero no voy a leer ninguno hoy. Solo voy a leer promesas. Esta es la primera, Judas 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Esa es una promesa? ¿Visteis ahí que no vosotros sino él es capaz de preservaros de caer? Cuando ese sentimiento se cruce por tu mente, tú permitirás a alguien que lo tome. Él es capaz de decir, no, Cristo no haría eso y tú tampoco quieres hacerlo. Él es capaz, Él te otorgará, Él lo hará. Continuemos. Voy a leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Otra promesa. Es la primera mitad del versículo en cuestión. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Ahora, Él te ha librado de una tentación. ¿Qué has hecho entonces? Tú no has caído en la tentación. No has pecado. Él te ha librado. Promesa número 2. Veamos ahora la más grande promesa de todas. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Emplearemos un poco de tiempo en esta. Esta es tan grande, tan importante. Primera de Corintios 10, 13. Hay tres promesas en este único versículo. Primera promesa. No se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Tú no estás en esto, en una isla. Estamos todos en este barco. Cada uno de nosotros es tentado, y tentado fuertemente. Esa es la promesa número 1. Estamos todos juntos. Promesa número 2. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Esa es la promesa número 2. ¿Sabéis? A Satanás le gustaría desmantelarnos cuando más débiles estamos. ¿Habéis notado que algunas veces estáis más fuertes que otras? Podéis estar estresados o enfermos. Quizás hicisteis las cosas realmente mal. A Satanás le encantaría venir a vosotros justo ahí con toda su fuerza. Pero Dios le dice, no, no, Satanás. Ellos no pueden soportar eso ahora. Prueba en otra ocasión. Dios no permitirá a Satanás tentaros de manera tan oposa, en ese momento de vuestra vida, en que no podríais resistir. Esa es una gran promesa. Y ahora viene la mayor de todas. Sino quedará también juntamente con la tentación en la salida para que podáis soportar. Sabéis, quizás podemos olvidarnos de esas definiciones y de qué es perfección, y qué no es, y todo el resto, y simplemente formular la pregunta, ¿hay una vía de escape para cada tentación que me llega? ¿Para todas? ¿Es eso lo que dice la Biblia? En ese caso, lo único que resta es saber cuál es la vía de escape y cómo puedo encontrarla. No discutamos sobre qué es y qué no es posible. Pidamos simplemente, si existe una vía de escape, Señor, ayúdame a encontrarla cuando una tentación llegue a mí. Llevémoslo a la práctica. Y ahora, durante unos minutos, quiero ser práctico con vosotros. Hemos sido teológicos durante un rato. Ahora me apelé de ahí y vamos a ser muy, muy prácticos, porque quiero descubrir si hay una vía práctica de escape cuando desde fuera de mi naturaleza llega a mí una muy fuerte tentación. ¿Cómo puedo encontrar una vía de escape? Encontré algo que no me gusta mucho sobre mí mismo. Cuando llega a mí una muy fuerte y persuasiva tentación, que siento morar en mí durante un rato, de alguna forma y por alguna extraña razón, no siento ganas de orar justo en ese momento. Ya encontraré el momento, Padre. Hablaré contigo en unos minutos, ¿ok? La batalla se ha perdido justo ahí. Porque, ¿sabéis? Descubrí que es complicado pecar contra Dios mientras de rodillas estás hablando con Él. Pero, amigos, no se trata de una oración tipo ambulancia. ¡Señor, me hundo! ¡Sácame rápido de aquí! Se trata de algo llamado oración preventiva. ¿Qué es mejor, amigos, disponer de un gran equipo de cirujanos para curarte tras un infarto, o bien prevenir con tu estilo de vida y elecciones? Siempre que se pueda es mejor prevenir, ¿verdad? Así es la oración preventiva. Así funciona. Y es muy importante, muy específica y muy práctica. Os insto a pensar y orar verdaderamente sobre esto. La oración preventiva es algo así. Señor, tengo este problema con tal asunto. Tú nombras ese asunto ante el Señor. No le dices al Señor, perdóname por mis pecados. No, no. Tú le dices, tengo este problema específico, refiriéndote al asunto más importante que encaras en tu vida. El pecado que más a menudo te posee. El pecado que más te hace sentirte como una hipócrita. Simplemente quieres abandonarlo porque sucede vez tras vez y no sabes cómo manejarlo. Eso es el pecado. Será diferente para cada uno de nosotros. Pero os garantizo que hay un pecado, una tentación en vuestras vidas, que es realmente abrumador. Has de nombrar ese pecado ante el Señor. Señor, no nombres cinco, ni tres, ni dos. Nombra un pecado. Solo puedes lidiar con una cosa en cada instante. Señor, yo tengo este problema específico. No he conseguido solventarlo. No he obtenido victoria. Señor, te pido que hagas lo que sea necesario para darme victoria sobre este pecado. Ahora bien, esa es una dura petición. Lo que sea necesario. Uf, eso podría significar pérdida del trabajo, de mi carrera profesional, una enfermedad, un accidente, todo tipo de desastres, porque si le das permiso, el Señor va a abrirte los ojos de la manera que Él pueda salvarte para toda la eternidad. ¿Estás dispuesto a pedirle eso al Señor? Haz lo que sea necesario para darme victoria sobre este pecado. De modo que has de desearlo verdaderamente. Ahora, si no estás listo, si no sabes si estás preparado para pedirle lo que sea necesario, tienes que realizar una oración previa del tipo, Señor, hazme dispuesto para estar dispuesto. Estoy dispuesto a medias. Hazme completamente dispuesto. Has de hacer esa oración y desear eso. Y entonces, cuando estés verdaderamente dispuesto, puedes decir, Señor, tengo este problema. Nómbralo ante el Señor. Escríbelo si es necesario. Ponlo en tu Biblia si es necesario. Lo que haga falta. Asegúrate de que ese es tu foco durante el siguiente periodo de tu vida. Y pide a Dios que haga lo que sea necesario para darte la victoria sobre ese pecado. Y espera. Y comprueba qué sucede. Simplemente espera y ve. Dios hará lo que nunca hubieras sospechado. Comenzarás a detestar lo que antes deseabas. Os lo garantizo. Y desearás lo que antes detestabas. Dios tiene ese poder. Lo he visto actuar en mi vida. Y vosotros en las vuestras. Y queremos más de eso. Él nos cambiará desde dentro hacia afuera. Ok. Esa es un área en que podemos encontrar victoria sobre el pecado. La oración preventiva. Ahora voy a compartir con vosotros, y voy a mostrarlo en la pantalla, una cita inspirada que va a decirnos mucho sobre lo que Dios puede hacer por nosotros en este proceso. Siguiente diapositiva. Si Satanás busca desviar la mente a asuntos bajos y sensuales, esa es su especialidad. Y lo hace continuamente, tirando de nuestra mente hacia su nivel. Siguiente diapositiva. Traerla de vuelta, se refiere a la mente, y situarla en las cosas eternas. Ok. ¿Cómo funciona esto? Traer de vuelta a la mente. Sabéis, hay algo que Dios no va a hacer por ti, en esta batalla contra el pecado y la tentación. Hay una cosa que Él no hará por ti en las promesas sobre la vía de escape de cada tentación. Él jamás elegirá por ti. Él no elegirá tus pensamientos. Ese es un derecho divino dado a Adán y Eva. Y lo único preservado del jardín del Edén es el derecho a pensar y elegir por nosotros mismos. Jesús compró ese derecho en el Calvario, que tú tengas el derecho de decir sí a Dios o no a Dios. Ese es tu derecho. Y nadie puede quitártelo. El derecho a elegir. Eso es lo único que has de ser tú quien lo haga. Habrá muchísimas cosas que tú no puedes hacer, sino que Dios las hará por ti, pero Él no elegirá por ti. Has de ser tú quien traiga tu mente de vuelta a las cosas eternas. Ahora, observad con detenimiento esto. Veamos cómo funciona esto, cómo devolver tu mente a las cosas eternas. Mencioné un modo, que es la oración. Intentemos con dos modos adicionales. Hay algo que nuestros padres conocían muy bien y que nosotros digamos que hemos perdido de vista. Parece algo anticuado ahora. Ahora tenemos muchas Biblias, muchas traducciones. Aquí mismo en esta iglesia tenemos muchísimas alternativas para leer la Palabra de Dios. Podemos tener seis o siete o incluso más Biblias en casa. Sabéis, me encuentro con algo extraño cuando doy conferencias como esta. Pido a la gente buscar un texto. Ellos no tienen una Biblia a mano. Lo que tienen es una cosa de metal y plástico en sus manos. Y ellos ponen sus dedos en ese metal y plástico y dicen estar mirando en el texto bíblico. Es posible llevar una Biblia consigo en el bolsillo en cualquier momento. ¿Es así? La tecnología moderna es así de grande. ¿Quién necesita ya memorizar las Escrituras? Eso no es necesario. Disponemos de una Biblia en todo momento. Simplemente la sacamos y leemos el texto. Ya está. ¿Memorizar? Bah. ¿Qué pasa cuando estás en la ducha? ¿O acostado en mitad de la noche? ¿Y la tentación te golpea fuerte? No tengo una Biblia. ¿Qué hago ahora? Nuestros padres y abuelos sabían que el mayor arma diseñada por Dios contra la tentación era la memorización de la Escritura. Volved, hermanos y hermanas, a memorizar las Escrituras. Y escuchad, no importa que memorizáis. Podéis memorizar las partes fáciles. Es correcto. No tenéis que memorizar las genealogías. Todo es palabra de Dios. Podéis memorizar la oración del Señor. Está bien. Podéis memorizar el Salmo 23 e ir avanzando. Memorizad las Escrituras. Y en el momento, aquí viene la clave, en el momento en que la tentación te golpee con fuerza desde no se sabe dónde, de dónde vino ese pensamiento, inmediatamente, justo en ese momento, comienzas a decir los textos que has memorizado. No esperas cinco minutos o cinco segundos. Inmediatamente, tan pronto como ese pensamiento llega a ti, lo aplacas. Inmediatamente comienzas a citar las Escrituras que memorizaste. Podéis ver cómo funciona. No es una ciencia sofisticada. Si habéis memorizado cinco versículos de las Escrituras, tenéis unos dos minutos sobre las cosas eternas. Esa es la clave, ¿verdad? Las cosas eternas. Si habéis memorizado diez versículos, tenéis quizás cinco minutos. Si habéis memorizado el capítulo completo, podríais disponer de quince minutos en las cosas eternas. Y cuando llevas quince minutos repitiendo todas esas palabras de la Escritura, te preguntas, ¿cuál era ese pensamiento que tenía hace quince minutos? Simplemente desapareció, porque tú has situado tu mente en las cosas eternas. De cuanta más Escritura dispones para citar en respuesta a una tentación, más tiempo tendrás para asirte de las cosas eternas y apartarte de lo bajo y sensual. Es sencillo, amigos. Simplemente tenéis que decidiros a hacerlo. Hay un tercer modo. Se llama cantar. ¿De veras? Es más fácil memorizar una canción que la Escritura, ¿verdad? Y tú puedes simplemente romper a cantar cuando una tentación llega a ti. Tú puedes decir, yo soy monotono, soy incapaz de entonar adecuadamente. Dios ama a los monotonos y Él honrará tu elección. Por lo tanto, amigos, hay caminos para mantener la mente en las cosas eternas. Oración, memorización de las Escrituras, canto. Podríais considerar otras. Hay caminos para hacer tu elección. Recordad que Dios no hace esa elección por vosotros. Él no va a hacer tu elección de memorizar la Escritura. Él te ayudará a memorizarla, pero eres tú quien ha de elegirlo. Él no va a hacer tu elección de citar la Escritura. Eres tú quien ha de elegirlo. Tú decides. Todo esto es tu responsabilidad, no de Dios. Él te alentará, te ayudará, te apoyará. Pero, en resumidas cuentas, es tu elección. Eso es lo único en lo que tú contribuyes al proceso de salvación, en tu elección. En elegir poner tu mente en las cosas eternas. Porque, lo creáis o no, no hemos comenzado aún a hablar de victoria sobre el pecado. En lo que hemos visto en este apartado. Nada de eso es la victoria sobre el pecado. Eso es sólo el comienzo. Sólo son pasitos de bebé para llegar a esa victoria. Pero sin aquello no puede suceder esto. Así que esto, en esta fase, no es la victoria sobre el pecado. Es el proceso que comienza la victoria sobre el pecado. Siguiente diapositiva. Veamos cómo prosigue esto. Y cuando el Señor ve el esfuerzo determinado hecho para retener sólo pensamientos puros, Él atraerá la mente como un imán. Él quiere saber una cosa. ¿Vas en serio? ¿No quieres descender de nuevo por ese camino? Y aquí es donde Satanás está tirando de tu mente hacia abajo, hacia su nivel. Tú has dado ahora permiso a Cristo para coger tu mente y comenzar a tirar de ella hacia arriba, hasta su nivel. Ahora es cuando el poder comienza a hacer efecto. Siguiente diapositiva. Él purificará los pensamientos. No tú. Tú no tienes la más ligera posibilidad de purificar tus pensamientos. Ahora tú puedes poner una fachada y decir, mis pensamientos son puros, pero en tu interior tú tienes esa naturaleza caída y tú no puedes acceder a ella. Sólo el Espíritu Santo puede hacer eso. De modo que tú jamás, jamás, jamás podrás purificar tus pensamientos. ¿Sabéis? Los científicos están comenzando a ayudarnos un poquito en esto. Ellos comienzan a afirmar que hay ciertas sustancias químicas segregadas en el cerebro, llamadas boutons, botones en francés, crecen un poquito en las terminaciones de las células nerviosas. De modo que una sinapsis puede pasar rápidamente de una célula nerviosa a otra. Y finalmente llegar a los órganos de nuestro cuerpo donde se supone que tiene que llegar. Y cuanto más haces algo, más sustancias químicas son segregadas para construir ese camino. Así que la cosa es sencilla. ¿Por qué no tienes que aprender a atarte los zapatos cada vez que lo intentas? Se han creado caminos automáticos en tu cerebro, creados para ese fin. ¿Por qué sucede que una vez que has conseguido montar en bicicleta ya la puedes montar para siempre? Porque tu cerebro ha construido caminos automáticos. De modo que él sabe cómo hacerlo cada vez que lo deseas. Enviando mensajes a los órganos del cuerpo. Llegados a este punto, los científicos también nos dicen que, sorprendentemente, al tomar ciertas elecciones, esas secreciones químicas se secarán en ciertas terminaciones nerviosas de nuestro cerebro. Y se formarán nuevos caminos en nuestro cerebro que no existían antes. ¿Podéis comenzar a atisbar qué es realmente el nuevo nacimiento desde un punto de vista científico? ¿Por qué sucede que cuando alguien nos dice algo muy ofensivo en nuestra cara, a sólo tres pulgadas de nuestra cara, sin nosotros pensarlo, nuestra cara comienza a cambiar a un color ligeramente diferente? Bien, es sencillo. Porque un cierto estímulo llega a tus oídos, pasa a tu cerebro. Y el cerebro sabe qué hacer con él, porque ya lo ha hecho antes muchas veces. Envía de inmediato un mensaje al órgano más grande del cuerpo, que es la piel, a través de vasos sanguíneos que llegan a la superficie rápidamente. Ahora toca pelear o escapar. No te quedes ahí parado. Tan sencillo como eso. Eso no sería necesario si Dios pudiese realizar un milagro. Purificar los pensamientos. Crear un nuevo camino. Bloquear los antiguos caminos en nuestro cerebro. Crear un nuevo camino en el cerebro. Enviar un mensaje al órgano, la piel que diga, sonríe. Simplemente sonríe. Ni pienses en ello. Simplemente sonríe. ¿No sería eso una genial vía de escape de la tentación? Tú no lo hiciste. Tú sólo diste permiso a Dios para hacerlo. Él asió tu mente, la elevó, y cambió esas terminaciones nerviosas en tu cerebro. De modo que pienses diferente de como lo hacías antes. Podemos tener la mente de Cristo, ¿recordáis? Nosotros podemos tener la mente de Cristo. Es posible. Siguiente diapositiva. Y capacitarlos para purificarse de cuántos... ...todo pecado escondido. Así es como funciona, amigos. Esa es la vía de escape. Pero no se ha concluido. Hay más. Siguiente diapositiva. La primera obra, la primera obra de los que se reformen es purificar la imaginación. Ahora realmente nos estamos metiendo en algo espinoso, ¿verdad? Quiero decir que esta es la verdadera mancha dolorosa que hay en nosotros. Primera obra. Si de veras hemos de sanar alguna vez, la imaginación ha de estar bajo control. La imaginación, ¿sabéis? Estamos aquí, sentados en la iglesia, escuchando, atentos. ¿Ese es el verdadero tú o el verdadero yo? ¿Lo que hacemos el sábado en la iglesia? ¿O el verdadero tú o el verdadero yo es cuando estamos solos, sin nadie mirándonos... ...y estamos pensando aquí arriba, en nuestro pequeño mundo, haciendo y pensando lo que queremos? ¿Por qué hacemos ciertas cosas? ¿Sois plenamente conscientes de que... ...algunas de las razones por las que no hacemos ciertas cosas que son pecado... ...es porque hay castigos asociados? ¿Que si no hubiera tales castigos probablemente las haríamos? Estamos conduciendo, aquí en la ciudad, el límite de velocidad es 35 millas por hora. No dejamos ser incordiados por ese límite. De modo que conducimos a 55, 60, nos mantenemos a esa velocidad. ¿Por qué en ese momento el espejo retrovisor... ...se convierte en la parte más importante de nuestro vehículo? ¿Porque somos buenos ciudadanos obedientes de la ley, obedeciendo escrupulosamente? ¿O porque la única razón para la obediencia es el temor de una multa de 300 dólares? Esa es nuestra motivación. Ok, lo hicimos. Llegamos a casa, sanos y salvos. Llegamos, aparcamos el coche en el garaje. Y nos instalamos en nuestro sillón, en nuestro sillón favorito. Y en nuestra imaginación, aquí arriba, nos introducimos en el más excitante Ferrari jamás construido... ...porque amamos la velocidad y los coches. Y recorremos toda la ciudad, no a 50 millas por hora, sino a 90. Nos mantenemos a esa velocidad, no nos preocupamos por los semáforos. Eso es para novatos. No nos preocupamos por los policías que nos persiguen. Ellos continuamente se estrellan y nosotros continuamos, justo como en los videojuegos. Pasamos el más formidable rato haciendo todo lo que queremos en nuestra imaginación. Porque nadie puede decirnos, ¡ah, ah! Hay un castigo asociado a pensar así. ¿Sabéis que es ahí donde la mayor parte de los pecados tienen lugar? Justo aquí, en nuestra imaginación. Antes de salir jamás en una palabra o una acción. Es aquí donde el pecado sucede, en la imaginación. El primer trabajo, si queréis tener finalmente victoria sobre el pecado, es la oración a Dios. Por favor, purifica esta imaginación. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando se ha estentado de sucumbir a una imaginación corrupta, huye. No camines. Huye al trono de gracia y ora por fortaleza del cielo. Huye al trono de gracia cuando esa imaginación ya sabes dónde te está llevando. Ya has estado allí más veces. Tú no eres un novato. Tú sabes a dónde te va a llevar ese pensamiento. Y tú huyes al trono de gracia y dices, yo no quiero eso en mi vida. De veras no lo quiero. Siguiente diapositiva. En el poder de Dios, fijaos en eso, la imaginación puede verdaderamente ser disciplinada a morar en cosas puras y celestiales. Si esa imaginación pasa a estar bajo el control del Espíritu de Dios, tú estás en el camino hacia la victoria sobre el pecado. ¿Os habéis dado cuenta de que todo a partir de la primera frase que leí es acerca del poder de Dios? ¿Acerca de la presencia de Dios? Nuestro Dios purificando nuestros pensamientos. Poder del cielo. La imaginación purificada. Todo este asunto de victoria sobre el pecado es aproximadamente 10% nuestro y 90% de Dios. Pero Él no se moverá a menos que se lo pidamos. Él no se moverá a menos que demos ese primer paso de elegir, fijar nuestra mente en las cosas eternas. Y entonces, Él se encarga. Y Él se encarga con poder. Y tú tendrás esa vía de escape, lo garantizo, habrá una vía de escape. No sobre el papel, sino en tu vida. Y tú dirás, ni siquiera eso me gusta ya. ¿Qué era eso por lo que yo estaba tan loco antes? ¡Puah! Lo detesto. ¿Habéis visto que funciona así con algunos alimentos? Con cosas que pensaste que jamás comerías, dices, Ok, lo comeré. Sé que es bueno para mí. Y muy pronto te gusta. ¡Está ok! Primera de Corintios 10, 13, amigos míos, es un texto muy poderoso. Continuemos. Segunda de Corintios 10, 5. Amigos, los siguientes tres textos que voy a leer son algunas de las más increíbles citas que jamás he leído en las Escrituras. Os quiero advertir algo sobre ellas. Llevan la etiqueta advertencia. Si tu fe es débil, si realmente no crees del todo en la Biblia, mejor no leas estos textos. Te van a aplanar. Asegúrate de que tu fe es fuerte antes de leer lo que vamos a leer. Segunda de Corintios 10, 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos la mayoría de los pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Qué tal lo he hecho? Os lo he leído de la única manera que tiene sentido. Del único modo que es lógico. Del único modo que la experiencia pasada nos indica. Del único modo que la mayoría del cristianismo entiende la Biblia. Del único modo que la otra versión del Evangelio enseña. Sí, tú puedes tener victoria sobre la mayoría de las tentaciones. Casi todas ellas, casi todos los pensamientos. Pero este texto no dice eso. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si todos vuestros pensamientos estuvieran cautivos de Cristo justo ahora, mañana, el siguiente día, el siguiente, ¿cuántos pecados cometerías para el resto de la eternidad? Esta es una promesa que, como dije, requiere una inmensa fe. No está basada en la evidencia. No hay evidencia. Los seres humanos no lo han hecho muy bien o no lo han hecho del todo. No está basada en el sentido común, ni en la lógica, ni en la experiencia. Está basada en la pura palabra de Dios, directa, al desnudo. ¿Creéis en la palabra de Dios? Esa es hoy mi pregunta. ¿Creéis en lo que Dios dice? No lo que seres humanos dicen acerca de la palabra de Dios. Esto prueba nuestra fe al límite. Ahora, habiendo dicho todo eso, siguiente diapositiva, por favor. Volvamos al asunto de que hablamos previamente. Formulemos la pregunta de Cristo. ¿Qué pensáis? ¿Estaba todo pensamiento de Cristo en cautividad de su Padre Celestial? ¿Por cuánto tiempo? Bien, alrededor de 33 años, ¿no? Ese es un largo periodo de tiempo para todo pensamiento. Podemos contestar esa pregunta fácilmente, ¿verdad? No hay que pensar mucho, seguro. Todos sus pensamientos estaban en cautividad. ¿A partir del nuevo nacimiento, es eso posible para nosotros, de acuerdo con lo que acabamos de leer? Esa es la parte dura de creer, ¿verdad? Que todos nuestros pensamientos pueden ser como los de Cristo. Esto es por lo que empleé la última hora hablando de Jesucristo y su naturaleza. Porque si no entendemos que Jesucristo se enfrentó a estos pensamientos y los sometió y estaban en cautividad de su Padre, nunca creeremos que nos puede suceder a nosotros. Entender a Cristo es entender la justicia por la fe. Entender equivocadamente a Jesucristo es malentender totalmente cómo podemos ser salvados. Y esa es la realidad de otro evangelio. Eso está adquiriendo una gran inercia en estos días entre los cristianos. Bien, vayamos con otro texto. Este ya fue duro. Vayamos más lejos, ¿ok? Galatas, capítulo 5. Galatas, capítulo 5. Y por cierto, tan solo como una pequeña información adicional, si queréis estar definitivamente seguros del significado de la palabra carne que mencioné, en el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Esa carne no es lo que cubre nuestros huesos, es nuestra mente, la naturaleza caída. La naturaleza caída y el Espíritu Santo luchan entre sí. Esa es la definición de carne, pero ese es otro asunto. Versículo 16. Ahora, recordad que los deseos de la carne no son pecado. Santiago 1.14 dice que somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. Eso es tentación. La concupiscencia de la carne no es pecado, la has heredado en el nacimiento. Luchas con ella todos los días de tu vida, es la tentación. El pecado es satisfacer la concupiscencia de la carne. Eso es el pecado, y tú la satisfaces en tu mente, en tu imaginación. Releamos ahora el texto. Andad en el espíritu y no pecaréis. Eso es lo que dice el texto. Andad en el espíritu y no pecaréis. Eh, espera un minuto, eso no es así. Yo he andado en el espíritu por 30 años y todavía peco de vez en cuando. Eso no puede ser verdad. ¿Veis que nuestra manera de pensar sobre esto está mayoritariamente basada en nuestra experiencia? No de manera estricta en lo que dice Dios, sino en cómo ha sido para nosotros u otros. Dios dice, andad en el espíritu y no pecaréis. Retrocedamos hasta Jesucristo. Ahí está de nuevo. ¿Andaba Jesucristo en el espíritu? ¿Podría él haber pecado mientras caminaba en el espíritu? Voy a deciros que era absolutamente imposible, porque el Espíritu Santo prohíbe terminantemente el pecado en tu vida o en la vida de Cristo. ¿Sabéis cuál es el único modo en que podéis pecar? No lo comentamos, pero desde luego que lo hacemos. ¿El único modo en que puedes pecar una vez tenido el nuevo nacimiento? ¿Has tenido la experiencia de Cristo en ti? ¿Estás teniendo un caminar cristiano? Pero un día dices, Espíritu Santo, quédate ahí unos 10 minutos, ¿ok? He de hacer algo ahora en lo que tú no puedes participar. Estaré contigo en 10 minutos, ¿ok? Ese es el único modo en que puedes pecar, apartando al Espíritu Santo y a Cristo de tu vida. Entonces puedes pecar en abundancia. Ahí puedes hacer todo lo que tu naturaleza te invita a hacer. Pero el Espíritu Santo no está ahí. Él no va a participar en el pecado. Él te va a seguir amando. Nunca penséis lo contrario. Él volverá. ¿Sabéis que Él vuelve incluso cuando planeamos nuestro pecado y nuestro arrepentimiento al mismo tiempo? Nosotros hacemos eso. Oh, yo sé que esto es incorrecto, pero sé que Dios me perdonará, así que lo haré, y pediré arrepentimiento más tarde. ¿Y queremos que vuelva después de eso? Él verdaderamente vuelve. ¿Podéis creerlo? Una vez que hacemos eso, jugar así con Dios. Por tanto, el Espíritu Santo nunca dejará de amarte, pero Él no puede controlarte. Puedes tener la mente de Cristo. Puedes tener su presencia morando en ti. Puedes tener todo lo que hemos estado hablando. Entonces, ¿por qué vas a pecar? Y en ese momento has de tomar una decisión. ¿Espíritu Santo allí o Espíritu Santo aquí? Es una opción o la otra. Y si tú estás caminando en el Espíritu, no puedes pecar. Es imposible. El Espíritu Santo no va a pecar. Y leeremos eso en el siguiente texto. Id conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 3. El más riguroso texto en todas las Escrituras. Todo el pasaje es importante. Seleccionaré solo algunos puntos. Primera carta de Juan, capítulo 3. Leamos el versículo 6. Todo aquel que permanece en él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Y ahora el versículo 9. El verdaderamente contundente. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí está. Son las Escrituras. No puede pecar. Cristo no podía pecar en tanto él mantuviese al Espíritu Santo en control de su vida. Y lo mismo será verdad para ti y para mí. Ahora, este texto es imposible. Va más allá de lo creíble. Más allá de nuestra imaginación. Y nuestros sueños. Nosotros hemos llegado a una mejor manera de entender este texto. La cual hace que tenga sentido para nosotros. Lo hace lógico y lo hace razonable. Veamos por tanto lo que se nos dice sobre cómo leer este texto. Está en tiempo presente en el idioma original. Volvamos por tanto al versículo 6. He aquí como se nos dice que deberíamos leer este texto. Todo aquel que permanece en él, no peca habitualmente. Versículo 8. El que practica el pecado habitualmente es del diablo. Ahora tiene algo más de sentido, ¿verdad? Si tú consientes con hacer algo una y otra vez, y otra y otra, y no arrepintiéndote, el diablo está controlando tu vida. Pero si solo te desvías de vez en cuando, ocasionalmente, no habitualmente, entonces aún estás caminando en el espíritu. Y estás en una relación salvífica con Dios. Pecado ocasional, Dios lo pasará por alto. Pecado habitual, no, es demasiado, estás perdido. El diablo controla tu vida. Ahora, si es la interpretación correcta de estos textos, voy a haceros una pregunta muy importante, porque ella determinará cómo estamos vosotros y yo en cuanto a la salvación. ¿Cuántas veces puedo perder los nervios por semana para mantenerlo en el estatus de ocasional y que no pase al de habitual? ¿Cinco? ¿Qué es eso? ¿Ocasional o habitual? ¿Dos? ¿Ocasional o habitual? Uf, eso es duro. ¿Una vez? Solo una vez por semana pierdo los nervios. ¿Ocasional o habitual? Oh, sois un grupo fuerte. ¿Veis a dónde nos lleva esto? Estamos calculando el número de veces que podemos pecar. ¿Sabéis qué es el pecado? Es cerrar nuestro puño y golpear en el rostro de Dios diciéndole, no me gusta tu camino, no voy a poner la otra mejilla, eso no tiene sentido para mí, yo lo hago a mi modo. Y nos ponemos a calcular hasta cuántas veces podemos hacer eso y aún mantenernos en una relación salvífica con Dios. No, el texto está en tiempo presente, tanto en griego como en inglés. ¿Qué es el tiempo presente? ¿Qué pasa con lo que sucedió hace cinco minutos? ¿Es eso tiempo presente? ¿Es tiempo presente dentro de unos cinco minutos? No, es futuro. Tiempo presente es lo que está sucediendo justo en este momento, no en el pasado ni en el futuro, sino justo ahora. Leamos ahora este texto justo como es en el idioma original. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él en este momento no peca en este momento. Versículo 8. El que practica el pecado en este momento es del diablo en este momento. De modo que puedes estar siendo conducido por Dios o por Satanás y puede cambiar de un momento para otro. Así que si tú, justo ahora, en este momento, estás bajo el control del Espíritu Santo, no pecas en este momento. Pero si en este momento pecas conscientemente, entonces es el diablo quien te controla en ese momento. Y eso no es bueno. Así que voy a sugeriros un principio muy importante. Si has hecho algo de lo que no tenías intención, digamos que pecas por impulso, sin planificación, simplemente sucedió. Lo más importante que puedes hacer en ese momento para asegurar mantener intacto tu estado de salvación es arrodillarte y decir, Señor, lo siento, lo estropee. Esa mano que se estaba soltando de la de Jesucristo la pones rápidamente en su sitio. Él no va a contar milisegundos. Él no va a decir, Oh, pero tú pecaste, quedaste fuera de la salvación. No, si tú te agarras de nuevo la mano de Jesucristo en inmediato arrepentimiento, no un día después, no cuando la otra persona te pide perdón. Me refiero a, en ese mismo momento, decir, Señor, hice algo que deshonró tu nombre. Hice algo que desacreditó a Jesucristo. Por favor, perdóname. Y así tu mano vuelve de nuevo a la suya. Así que es verdad, nos deslizamos y caemos, pero lo que dice este texto es que o estás bajo el control del Espíritu Santo o no lo estás. Y que si no lo estás, estas son muy malas noticias para ti, para tu salvación y para Dios. Así que asegurémonos de estar bajo el control del Espíritu Santo. Estos son textos duros, ¿verdad? Son realmente difíciles de creer. Pero, ¿no cumplió Jesús todos ellos y no podemos nosotros tener la mente de Cristo? Os pido a vosotros y me pido a mí mismo creer lo que dice la Palabra de Dios, a pesar de lo que todo el resto del mundo diga sobre la Palabra de Dios. A pesar de nuestra propia pasada experiencia, a pesar de nuestros amigos, creed lo que Dios dice y ponedle a prueba. ¿Puede Él hacer lo que promete? Hemos leído lo que Él promete. Voy a leer una cita de una fuente inspirada que es La Maravillosa Gracia de Dios, página 230. Si tenéis el guión, está en la página 2. La Maravillosa Gracia de Dios. Nuestro Salvador no requiere lo imposible de ningún alma. No espera nada de sus discípulos para lo cual no esté dispuesto a darles gracia y fortaleza a fin de que puedan realizarlo. No les pediría que fueran perfectos y junto con su orden, no les concediera toda perfección de gracia a aquellos sobre los que confiere. Un privilegio tan elevado y santo. ¿Os disteis cuenta de que no hay órdenes ahí? ¿Que solo hay promesas y todas relacionadas con la gracia? Fijaos en la cita. Él les dará gracia y fortaleza. Él tiene toda perfección de gracia para ser concedida. Un privilegio se le llama. Ves si esto funciona. Digamos como sigue. Nosotros tenemos dos puños. Si Dios dice, ¿Abrirías esa mano y me permitirías derramar en ella mi gracia perdonadora? Perdonaré tu pasado, todo tu pasado. No te tomaré por responsable. Te trataré como si no hubieras pecado ni una sola vez en tu vida. ¿Te parece? ¿Y qué decimos? Ok. Derrama esa gracia perdonadora. Me encanta. Y entonces Dios dice, ahora tengo otro regalo y tú tienes otra mano. ¿La abrirías y me permitirías derramar en ella más gracia? Es la misma gracia, pero realiza una obra diferente. Se llama gracia para vencer. Hay gracia perdonadora y hay gracia para vencer. Entonces nos quedamos mirando a estos dos regalos. Esta implica cambiar mi estilo de vida, ¿verdad? No ver en la televisión lo que suelo ver, ¿verdad? No comer lo que suelo comer. ¿Es así, Dios? A mí me gusta este regalo. El primero, derrama más gracia perdonadora a Dios. Quiero perdón. Por favor, echa más. Amo tu gracia. En cuanto a esta, no sé. No sé si quiero pagar ese peaje. ¿Cuál de los dos regalos es mejor? ¿La gracia perdonadora o la gracia para vencer? ¿Sabéis cuánto más importante es a largo plazo la gracia para vencer que la gracia perdonadora? Un día, yo creo que más bien pronto a la vista de los eventos mundiales, este maravilloso y precioso regalo de la gracia perdonadora será quitado por Dios. Nunca jamás se verá por el resto de la eternidad. Y ello sucederá viviendo en esta tierra, en nuestras naturalezas caídas. Será quitado de nosotros, eliminado de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos quita cosas que necesitamos desesperadamente? ¿Ha hecho eso alguna vez? Él solo elimina cosas que ya no hacen falta, ¿verdad? ¿Cuándo dejó de sacrificarse el cordero? Cuando se ofreció el verdadero sacrificio. Y la única razón por la que Él eliminará este maravilloso y precioso regalo de la gracia perdonadora es que nos hayamos llenado de tanta gracia para vencer como Jesucristo. Tengamos la mente de Cristo y no necesitemos más la gracia perdonadora. Y Jesús puede así salir del santuario celestial y decir, mi obra de perdonar ha sido concluida. Vayamos al punto crítico del gran conflicto, devolviendo las cosas a la normalidad y la felicidad, gracias a la gracia para vencer. Por ello, la gracia para vencer es mucho más importante que la gracia perdonadora. Y sin embargo, la mayor parte del mundo cristiano quiere la gracia perdonadora pero no la de vencer. Aquí llegados, amigos míos, hemos de tomar algunas decisiones importantes. ¿Qué queremos realmente? ¿Qué esperamos que haga Cristo en nuestras vidas? Bien, os haré la pregunta. ¿Qué pensáis? ¿Enseña la Biblia la perfección de carácter en nuestras vidas previa a la venida de Jesús? Tenéis que tomar esa decisión por vosotros mismos. Ahora, habiendo dicho todo esto, he de respaldarlo un poco. Siguiente diapositiva. ¿No dije anteriormente que el sometimiento del carácter era el único requisito para el cielo? ¿No lo dije? Y yo os he estado hablando sobre madurez del carácter durante los últimos 30 minutos. Os he hecho perder vuestro tiempo. La madurez del carácter no es un requisito para la salvación. El carácter del ladrón en la cruz no había madurado pero él se había sometido. Estaba salvado. Y tú puedes salvarte cuando tu corazón está sometido, incluso aunque estés muy inmaduro. No entiendes mucho sobre Dios. No entiendes mucho sobre ti mismo. Pero tú le amas con todo tu corazón. Y eres salvo. Sometimiento de carácter. Entonces, ¿por qué he estado hablando sobre madurez de carácter? Porque hay otro asunto que afecta a este mundo. Este mundo está envuelto en el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Tomad por favor vuestras Biblias e ir a Apocalipsis capítulo 22. El texto inspirado de la Biblia nos lleva aquí al fin de todas las cosas. Apocalipsis 22.11 dice que viene un tiempo en que las cosas serán diferentes a ahora. No será como hoy en día. El que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Viene un tiempo en que no se tomarán más decisiones. Toda decisión será definitiva y será antes del fin de este mundo. Eso es lo que la mayor parte de los cristianos no creen porque su evangelio no lo permite. No puede suceder en el evangelio cristiano estandarizado. Eso solo puede suceder en el evangelio de la Biblia, el de la gracia para vencer. Y así, llegados a este punto, habrá una diferencia. Voy a llevaros a las dos promesas más increíbles que Dios ha hecho jamás en las escrituras. Me deja atónito que nos hiciera estas promesas. Comencemos en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Estoy seguro de que sabéis que estamos viviendo en el versículo 1. Dice así, Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. Estamos viviendo en esos días. Los ángeles están realmente haciendo un trabajo ímprobo por sujetar esos vientos justo ahora os lo garantizo, de modo que este mundo no sea un manicomio. Y ahora el versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo, No hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Cuál es la promesa aquí? Antes de que venga Jesús estarán soplando los vientos sobre la tierra. Y Dios está diciendo, No lo permitáis. No lo permitáis hasta que yo haya sellado a mi pueblo. De modo que no hay segunda venida ni destrucción violenta total en esta tierra hasta que el pueblo de Dios haya sido sellado. ¿Qué significa eso? Y de Apocalipsis 14. Aquí está la promesa increíble. ¿Sabéis de qué habla Apocalipsis 14? Hay tres ángeles que vuelan por el medio del cielo llevando el Evangelio, etc. Pero ¿sabéis que antes de esas imágenes se describe a un grupo de personas en los versículos del 1 al 5? El versículo 1 dice, Después miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144.000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¿Podéis imaginar qué es realmente el sello de Dios? Acabéis de leerlo, el nombre del Padre escrito dentro de tu mente, no sobre ella. Tienes la mente de Cristo, Él está en completo control sobre ti y mirad el versículo 5, ¿qué significará eso? Simplemente escuchad y en sus bocas no fue hallada mentira, quiere decir engaño o hipocresía, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Cuando recibas el sello de Dios, el nombre del Padre dentro de tu frente, serás, a partir de ese momento, totalmente sin mentira, ni engaño, ni hipocresía y sin mancha delante del trono de Dios. Quizás sea eso lo que dará poder a los mensajes de los tres ángeles, ¿qué pensáis? Quizás sea eso lo que será llevado como fuerte pregón al mundo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Puesto que Dios hizo una promesa, que Él encontrará y sellará un pueblo antes de que venga Jesús, ¿qué pasa si después de que Dios te haya o me haya sellado? No hablamos de todo, sino de ti o de mí. ¿tú o yo pecamos contra Dios después del sellamiento? Hay mentira, hay hipocresía, hay fallo. Recordad que Dios nunca eliminará el libre albedrío, nunca en toda la eternidad. Él no quitará el libre albedrío. Siempre puedes elegir pecar durante el resto de la eternidad. Dios nunca priva de ese derecho, es demasiado precioso. Y después de que Él te haya sellado a ti o a mí en nuestras frentes, tú o yo decidimos pecar una vez. ¿Qué implica eso con respecto a la promesa de Dios? Volvamos a la diapositiva anterior por un momento. Diapositiva anterior, ahí está. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera cometido un pecado durante su vida de 33 años? ¿Qué hubiera significado eso? Destrucción total del universo, fallo de Dios. Cuando Dios coloque su sello en nuestras frentes, salga del santuario celestial y cierre el tiempo de gracia, ¿qué sucede si una persona que Él ha sellado, lo que es el sello es muy sencillo, es una promesa que hace Dios de que esa persona no pecará nunca más? ¿Qué sucede entonces si tú o yo pecamos una sola vez? Eso haría de Dios un mentiroso y de su plan un fracaso exactamente de la misma manera que hubiera sucedido con Jesucristo. Y el sello de Dios no es una urna alrededor de ti, es la mente de Cristo y el Espíritu Santo en ti y tú siempre puedes desacatarles en cualquier momento. Y así, esta es la promesa hecha sobre Cristo multiplicada por 144.000 pecadores, eso es lo que es. Esta es la más increíble promesa jamás hecha por Dios en todas las Escrituras. Él la cumplirá y se puede discutir, ya sabéis, si el número es litoral o simbólico ni nos molestemos en eso. La pregunta relevante es, ¿puede Dios llevar a una generación completa de gente viviendo en todo tipo de países y todo tipo de ambientes a un punto donde la gracia para vencer les haga nunca jamás volver a pecar contra Dios y Él pueda poner su sello en sus frentes tal y como ha prometido? ¿Puede suceder eso? ¿Creerlo requiere una cierta fe o no? ¿Dónde está la evidencia? Nunca sucedió nada como eso excepto con Jesucristo. ¿Dónde está la prueba de que Dios puede llevar esto a cabo? Esta es la más increíble promesa que Dios haya hecho jamás en todas las Escrituras y sólo será cumplida por un milagro de Dios, penetrar en nuestras mentes y purificar esos caminos neuronales para llevarnos a la mente de Cristo. Tener esa mente que tenía Cristo 100% del tiempo, este es el punto clave. Voy a pediros poneros en el lugar de Satanás sólo por un momento, ¿vale? Cuando Jesús estaba agonizando en la cruz y especialmente cuando había resucitado, Satanás está muy desanimado. Chico, todo esto ha perdido para mí, no creo que haya ninguna esperanza para mí, pero me mantendré en la espera apartado y escondido, no hablaré con nadie y trataré de resolver el asunto. Y esto es lo que pienso, basándome en la pasada experiencia, quizás, quizás, todo esto pueda pasar al olvido y puede intentarlo de nuevo. Creo que voy a hacer esto, voy a esperar hasta que todos esos discípulos hayan muerto. Llevará unos pocos años, lo sé, no pasa nada, pero una vez hayan muerto, intentaré con la siguiente generación de cristianos, a ver si tengo éxito con ellos. Lo intentaré, funciona en el pasado. Y con seguridad la siguiente generación no estará tan firme como los discípulos. y la siguiente generación y la siguiente generación y, se crea o no, en unos 200 años, tengo al mundo entero de nuevo bajo mi control, incluyendo a esos cristianos. Y de repente, alrededor del año 500 o 600, tengo a la iglesia cristiana en su totalidad de nuevo en mis manos. Controlo el cristianismo y lo estoy controlando durante mil años. Y por 1000 años estoy corriendo la cristianidad. Y de repente, mi mundo se tambalea un poco. Alguien clava 95 tesis en la puerta de una iglesia y he de retroceder y decir, espera un minuto, esto no es bueno. Pero ya he aprendido la lección, esperaré a que muera Martín Lutero y lo intentaré de nuevo. Y John Wesley, esperaré a que muera y lo intentaré de nuevo. Y funciona. Y de repente, llegan las peores noticias, aparece un pueblo que Dios ha traído a la existencia en el final de los tiempos y Dios les está hablando de nuevo. Oh, oh, esto es malo, pero esperaré, esperaré. Y sabéis qué, he de deciros que Satanás tiene todas las evidencias de su lado, ¿no es así? ¿Qué grupo de gente ha llevado jamás a cabo completamente el propósito para el que Dios les había llamado? Él tiene todas las evidencias de su lado excepto una, que las promesas de Dios son veraces y no pueden fallar. Y yo quiero pediros hoy que creáis en las promesas imposibles de Dios. Es por ello que estoy hablando de perfección de carácter, porque perfección de carácter es el único modo de completar la misión que Dios ha asignado a la última generación sobre la tierra. No se trata de nuestra salvación, se trata de la victoria de Dios en el gran conflicto. Es por eso por lo que os he hablado de la definición 4, porque yo quiero formar parte de esa generación. Quiero que se termine el yugo de Satanás sobre este planeta y solo puede hacerse por el milagro de Dios de su poder en acción y espero que os unáis a mí en ese cometido. Así que voy a pediros que os arrodilléis a quienes os sea posible y os unáis a mí en oración para pedir el milagro. Padre, esta tarde hemos leído promesas que simplemente nos dejan estupefactos. que nos son difíciles de creer. Pero en este momento, Padre, vamos a confiar en Ti completamente. No en nuestra pasada experiencia, no en lo que diga la gente alrededor nuestro. Vamos a confiar solo en Ti. Y en este momento yo pido el milagro. Pido por cada persona en esta iglesia que tengan el milagro de justicia según la potencia de la gracia de Jesucristo que nunca tuvimos anteriormente. Y voy a pedir que sigamos los pasos que sean necesarios para permitir al Espíritu Santo tomar el control de nuestras vidas que odiamos lo que un día anhelábamos. Señor, nosotros somos débiles y torpes. pero vamos a confiar, vamos a creer y vamos a pedir por lo que es imposible. Porque contigo todo, todo es posible. De modo que, Señor, te traemos esta oración porque oramos tan solo en el poderoso y eficaz nombre de Jesucristo que caminó antes de nosotros y nos enseñó el camino. Y te pedimos ese milagro por Jesucristo nuestro Salvador. Y en su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.